Gracias a la juiciosa investigación liderada por un fiscal adscrito a la Unidad de Estructura de Apoyo de la Seccional Boyacá, se logró la judicialización de Gerson Yair Belandia Suárez, representante legal de la empresa inmobiliaria y constructora Habitat, mediante la cual habría captado el dinero de al menos 502 víctimas a través de 1.731 contratos realizados en las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso. Junto con Belandia Suárez fueron invitados sus padres Jorge Alexander Belandia Sepúlveda y Marta Numbia Suárez León, así como su hermana Karen Belandia Suárez y su socio Eric Alexander Benítez Telles, quienes también estarían directamente involucrados con la actividad ilícita. De acuerdo con la investigación, los procesados habrían diseñado un modelo de negocio con el que aparentemente entre 2020 y 2022 estafaron a las víctimas por un valor superior a los 43 mil millones de pesos mediante ofertas a través de redes sociales donde les prometían jugosas ganancias en la inversión por la compra y venta de inmuebles dentro y fuera del departamento de Boyacá. Por estos hechos, el día 11 de julio de 2022, la Superintendencia de Sociedades intervino dicha constructora obligando a sus representantes legales a devolver el dinero de los ciudadanos. Sin embargo, según el material probatorio, estos no cumplieron con lo estipulado. Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía les imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, captación máxima y habitual de dinero, así como no reintegro del mismo. Por orden del juez con función de control de garantías, se ordenó la captura de estas personas con el fin de cumplir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Se puede asegurar que el monto y las personas que entregan los dinero pueden aumentar, dadas las condiciones que se han presentado estos hechos, pues por parte de las supersociedades se han expedido a la fecha seis decisiones. Esta última, sexta decisión, que atendió 95 solicitudes de reclamación por diferentes cuantías. Así mismo, se tiene evidenciado que existen personas que denunciaron estos hechos ante la Fiscalía y no han adelantado las reclamaciones ante las superintendencias dentro del proceso administrativo que adelantan dicha entidad. Visibles como representantes legales de esta empresa o sociedad SAS de hábito al constructor inmobiliario captaron y utilizaron a sus familiares, en este caso a Karen, al señor Jorge Velandia y a la señora Marta Nubia, para captar dinero de manera masiva, las cuales ascienden a más de 43 mil millones de pesos referente a estos 1.731 contratos analizados y aportados por la superintendencia financiera y supersociedades.